¡Suscríbete al canal! También nuestra compañera de Medellín, NFM. María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquila. Y se acuerdan que mi lema siempre ha sido un día a la vez. Pues yo siento que en esta cuarentena es más aplicable que nunca. Un día a la vez. ¿Saben algo? Yo quiero iniciar con una frase que me encanta. Y dice, desaprender. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Esta cuarentena nos llevó a eso. Y yo pienso que el mensaje que nos tiene que quedar realmente es ese, es que debemos aprender poco a poco a desaprender lo que ya habíamos aprendido. Las formas en que lo hacíamos, las finas, o sea, todo eso que ya creíamos saber y que nos sentíamos súper especiales y expertos en eso, esta cuarentena nos llevó justamente a eso, a hacer cosas que no imaginamos que podíamos hacer, a volver a empezar ciertas cosas que teníamos ahí como paralizadas. Entonces, esto yo pienso que nos ha llevado a estar quietos, a reposar, pero también nos ha llevado a aprender otras nuevas cosas. Entonces, la invitación es a eso, a reposar, a estar tranquilos. Así es, María. Qué bonito mensaje. Qué bonito mensaje y muy necesario. Me identifico plenamente con lo que estás diciendo, ya que cada día que comparto con este pequeño, estoy aprendiendo cada vez más sus gustos, a conocerlos. Son convivencia 24 horas, entonces esto nos ha demostrado grandes cosas. ¡Ay! Y aquí Samu me tiene en un pequeño apurito, pero María, yo ya quiero aprender un poquito de lo que tú tienes para compartirnos desde la parte psicológica y es, ¿qué pasa con uno cuando uno está encerrado? ¿Qué pasa en la mente cuando uno empieza a ver qué pasan los días, pero uno se empieza como a desesperar? Sí, mira, ¿qué pasa? Lo que no estás caminando en la calle, lo estás caminando en tu cabecita, porque es una forma muy inteligente de que siempre tenemos distractores, para no pensarnos, para no sentirnos, para no comunicarnos con nosotros mismos. Entonces, era muy fácil hacer nuestras rutinas afuera, era muy fácil siempre estar ocupados en otras cosas. Y ahora la vida nos llevó a eso, a que realmente nos escuchemos y detectemos realmente que es lo que está pasando en nosotros. ¿Qué pasa? Cuando hay muchísimo encierro, empezamos como a sentirnos hasta aburridos de nosotros mismos, empezamos a sentirnos cansados, irritables, a algunos les genera muchísima irascibilidad, o sea, yo no sé. Y en este momento, esta semana, es una semana crucial, en la que es fundamental que empecemos nosotros mismos a controlarnos, porque en esta semana, el tema de convivencia se va a aflorar más, los temas de sentirnos ahogados, de sentir que no tenemos más cosas por hacer, y está bien no tener cosas por hacer. Hace poquito estaba rondando un mensaje de que quien no se haya leído un libro, que no haya inventado no sé cuántos negocios, que entonces no hizo bien la cuarentena. Hombre, no, yo quiero que nos quitemos esa mente, posiblemente nadie se ha leído un libro y no pasa nada, posiblemente nadie no ha hecho ejercicio y no pasa nada por eso, cada uno tenemos un ritmo diferente y un aprendizaje diferente a nuestra manera, posible mucho, posiblemente muchos han dedicado simplemente a descansar, que era tan necesario este padre para su cuerpo, para su mente, para su ritmo, entonces era necesario. Otros se dedicaron a leer, qué bien por ellos, otros a hacer ejercicio, felicitaciones, y otros que simplemente nos dedicamos a estar, a vivir, a pensarnos, a escucharnos, entonces, ¿cuál es el mensaje? Uno, a escuchar qué nos estamos diciendo, intentemos identificar eso, qué nos estamos diciendo todo el tiempo y anotémoslo, anotemos inmediatamente qué nos está mortificando, por ejemplo, la parte económica, por ejemplo, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi empleo, si soy independiente, escribamos todo eso, después de que lo escribamos, lo leemos en voz alta, identificamos qué sensaciones nos genera, qué malestar, si sudoración, si palpitación, si angustia, para que tratemos de identificar, entonces ahí estamos identificando lo que pienso y siento, y qué acciones voy a tomar ante eso, entonces posiblemente lo que vamos a hacer después de leer esto es empezar a entender, bueno, si de pronto tenemos angustia económica, ¿hoy podemos solucionarla? Creo que en este momento no, entonces vamos a ocuparnos de lo que realmente podamos solucionar en el momento, de resto, tranquilidad, un día a la vez. Un día a la vez. ¿Y qué hacemos, María, si ya uno está en esa situación como precisamente que uno no puede controlar la ansiedad? A mí me está dando, por ejemplo, muchísimas ganas de comer. No, 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 por Dios. Acá a rato voy, visito la cena, la nevera, y me estoy llenando, llenando, llenando como de comida, pero ¿qué hace uno cuando está en unos niveles de ansiedad o depresión? ¿Dónde uno ya dice, no, se me está saliendo como de control? Juan, primero tenemos que entender, que obviamente ya entendiste, hay un tema de ansiedad, pero ¿ansiedad a qué? ¿ansiedad a qué? ¿Cierto? Como mirar a ver qué está pasando en ese vacío, qué es lo que queremos ocuparnos, que lo queremos llenar de otra manera, en este momento con comida, otro de otras maneras, entonces buscar y identificar realmente qué es, y mira, hay un lema de este, solo por este momento no voy a comer, y te lo vas diciendo todo el tiempo para que vayas a darle control a tu mente, recuerda que eres tú el que maneja tu mente, y tú eres el que debe de decirle en qué momento sí y en qué momento no. Bueno, perfecto María, eso me suena mucho a alguna vez que pude ver cómo se realizaban las reuniones de alcohólicos anónimos, y ellos dicen así, hoy no voy a beber, mañana quién sabe, pero hoy me propongo no hacerlo, entonces va muy ligado a lo que cada día tiene su propio afán. Por último María, estas son entrevistas muy corticas, quisiéramos como tener más tiempo, y esperamos compartir contigo también en Padres en Apuros, ya presencialmente, recomendaciones, recomendaciones finales para pasar estos días que restan de confinamiento que no sabemos hasta cuándo se pueda extender. Bueno, lo más importante es que nos acostumbramos mucho a darnos latigazos, a ser muy fuertes con nosotros mismos, la invitación es a que no nos demos tan duro, a que vivamos el día a día, a que nos tranquilicemos, a que entendamos que cada uno tiene un ritmo diferente, un momento diferente, a que esperemos y que entendamos de que esto también pasará, y que miremos a ver, y que empecemos a sacar con papelito y con lápiz, a ver qué mensajito vamos a dejar para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestro entorno, para nuestros amigos, con esto que nos está sucediendo, pero no nos demos duro, o sea, todos tenemos un ritmo diferente, y una manera diferente, y como la estás viviendo tú, así está bien, no nos demos tan duro. Gracias María, y por último María, para tus oyentes televidentes, ¿cómo pueden estar entonces más cerca de ti, ya que por estos días no tenemos Telemedellín en FM? Ay, yo primero para decirle que los extraño, amo profundamente a mi Telemedellín y a ustedes, me hacía mucha falta, entonces la invitación es que por favor, no se olviden, me tienen que seguir llamando mucho, que yo amo esto, entonces hay que seguirlo haciendo por nuestros televidentes, y oyentes, acá estamos, yo soy María Victoria, aparezco en Instagram, sabe que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me escriben, que yo estoy revisando, y estoy respondiendo, si tienen algún crisis de ansiedad, situaciones difíciles, acá estoy siempre, para ustedes, un abrazo mi Yula, un abrazo Andrés, un abrazo mi André Juanpa, divino, los quiero mucho, los extraño, y bueno, y espero que pronto nos podamos ver, y darnos el abrazo tan soñado. Buya, 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 picos, 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 esa es, esa es, eso también, qué rico que puedes recibir esos abrazos, qué bueno, qué bueno, esos abrazos, cuídense mucho, chao, 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 nosotros también te queremos mucho, Juanpa, también vamos a hablar, a Juanpa, sí, nos escuchas todavía, cierto, que nos ibas a contar, Juanpa, aquí, yo les quería contar que aquí hay algo que a mí me encanta, y es que este confinamiento también nos ha unido, no sólo con canciones, sino también con mensajes, y aquí hay un mensaje, donde muchos compañeros de trabajo se unen para agradecer, hoy en día, que tenemos que tener muchos sentimientos y emociones en alto, creo que la gratitud es algo que debemos hacer constantemente, entonces nos ha llegado este video en Telemedellín Aquí Te Ves, donde un grupo de amigos se unen para agradecer, y aquí está, situaciones como la que estamos viviendo todos en el mundo, nos invitan a ser creativos para tomar con la mejor actitud cada momento, y asumir con sentido estratégico las circunstancias, para hacer lo mejor por nosotros y nuestras familias, hoy agradecemos a todas esas personas, que están pensando y desarrollando estrategias, para prevenir, aliviar, controlar y dar soluciones al cuidado de todos, gracias a los médicos, a las enfermeras, y a todo el personal asistencial de salud, a quienes trabajan diariamente por mantener nuestra ciudad, y espacios limpios, aseados y desinfectados, a los maestros por seguir enseñando, y acompañando el conocimiento desde la distancia, a ustedes de telecomunicaciones y servicios públicos, que nos permiten seguir conectados, a todos los voluntarios, que entregan su vocación de servicio para ayudar a otros, a quienes lideran nuestras ciudades e instituciones, a quienes nos proveen alimento, información, y nos proporcionan seguridad, a todos quienes se levantan día a día, con la mejor energía, para entregar y compartir su aporte, para que estemos fuertes, mil y mil y mil gracias, a cada una de estas personas, que hoy están haciendo un esfuerzo tan grande, hoy la mejor estrategia que tenemos, para enfrentarnos a la situación que vivimos, es trabajar juntos, si ellos están haciendo un esfuerzo tan grande, de estar en los hospitales, en el campo, en sus empresas, en sus oficinas, trabajando por nosotros, hagamos lo que nos corresponde, cuidémonos mucho, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestros vecinos, y cuidemos la demás gente de la ciudad, hoy el mundo nos necesita, quedándonos en casa, gracias por hacer tu parte, y tenemos otra iniciativa, imagínense estas manos prodigiosas, de Juan Pablo Ortiz, que va a hacer una manualidad, imagínense como será de prodigiosa, que necesita un balón y una cinta, porque no dijo para traer los materiales, porque son muy sencillos, son muy sencillos, lo encuentran en casa, y pueden ser reemplazables, esto es un juego, una actividad para los papás, que a veces nos vamos quedando como, sin estrategias, para entretener a nuestros hijos, y esto se llama, el péndulo, que necesitamos para el péndulo, usted verá, si una pelota grande, si una pelota más pequeña, o un ping pongcito, como este, o sea, no importa el tamaño, lo que importa es, que lo podamos colgar, y para colgarlo, pues ustedes pueden utilizar, hilo, seda dental, cabulla, o esta pitillica, como la tengo yo, que ya la tenía por acá, pero se vale todo, se vale todo, para todos los poderes, dígame, esa pelota también tiene como forma de coronavirus, hoy estamos ahorcando el coronavirus, vamos a colgar el coronavirus, vamos a salir de ese señor, me da el favor, cuélguelo, déjelo ahí pendiendo, yo no lo había comentado, porque pensé que era el único, que le había visto con la cosa, pero ya que Andrés lo confirma, pues este será nuestro coronavirus, y vamos a darle, déjelo colgado, ya sabe de dónde me hagas el favor, sí señor, entonces, cuando tenemos algo esférico, pues amarrarlo, puede ser como algo muy complicado, pero yo les voy a dar aquí, el tipsito, miren, simplemente a la punta del hilo, de la pita, de la cabulla, de la seda dental, se hace, este lacito, y vamos a pasar, entonces la pita, por el interior del lacito, ahí por el ojito, y vamos a tener entonces, esto, este va a ser el amarre, para nuestra pelota, esta amarra muy fácil, pues porque tiene los, los chucitos, por así decirlo, del coronavirus, pero aplica para cualquier tipo de bola, entonces empezamos ahí, amarrar, 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 hasta que llegamos ya, a una parte, muy fundamental, y es el largo, no se les olvide, hay que medir entonces, el largo, donde la vamos a tener, y la altura de nuestros pequeños, entonces, yo corto aquí, el otro extremo, pues porque, ya tengo más que calculado, donde va a ser, y nuevamente, por el ojalcito, que realizamos, al inicio, ponemos entonces, la otra puntica, y en ese ojalcito, de esta puntica, pues ya nos va a quedar colgando, el coronavirus, el péndulo, lo siguiente que hay que hacer, entonces es, pegarlo en el techo, que puede ser, de una lámpara, como en mi caso, o puede ser con cinta de enmascarar, reforzar mucho, mucho, mucho con cinta de enmascarar, y pasar ahí, uno de los extremos del hilo, y ahí puede quedar entonces, colgado, nuestro péndulo, les voy a compartir mi pantalla, para que ustedes, se den cuenta, como pueden gozar, todos en familia, a raíz de este péndulo, aquí está este vídeo, dale, dale, eso, con eso, con eso, con eso, atrás, atrás, dale, dale, atrás, atrás, vamos, un cabezazo, dos, tres, Samu, Samu, dale, 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 lo pegué de una lámpara, de la lámpara, y ahí está, y ahí está, una forma, de tener a nuestros hijos, simplemente colgando, la pelotica, el balón, y lo que queramos, del techo, eso lo cansa, eso lo entretiene, y eso nos permite disfrutar, y compartir, en un tiempo, en familia, pero no es lo único, hoy quiero compartirles, también ya para despedirme, algo que voy a comenzar a hacer, para nuestro canal, y es que voy a leerles cuentos, a veces no sabemos cómo dormir a nuestros hijos, qué hacer también en las noches, pero nada mejor que compartirles, una historia, una enseñanza, por eso, hoy, quiero presentarles, a todos ustedes, un cuento de buenas noches, que espero que les guste, hasta la próxima, y cómo estuvo tu día hoy, si estuvo malo, nada mejor que un cuento, hoy vamos a leer, un mal día, el conejo, no se encontraba bien, así que su madre, lo envolvió con una manta, y llamó a la doctora liebre, puede que tenga fiebre, dijo la liebre, refrescalo con una ensalada de zanahoria, mamá coneja, le preparó la ensalada de zanahoria, pero su hijo, no tenía hambre, puede que se haya resfriado, dijo la liebre, haz que entre en calor, con una sopa de zanahoria, mamá coneja, preparó una deliciosa, deliciosísima sopa de zanahoria, pero su hijo, ni siquiera probó una cucharada, que te parece conejito, le preguntó la liebre, el conejo, señaló a su madre, que le acarició el pelo, y lo besó en la naricilla rosada, luego, le dio un gran abrazo, estoy mucho mejor, dijo alegremente el conejito, mamá coneja, le contó historias muy divertidas, que le hicieron reír, por la noche, el conejo, ya se había recuperado, cuando papá conejo, llegó a casa, su hijo, le puso al día, no necesitaba ensalada, ni sopa de zanahoria, dijo papá conejo, necesitaba abrazos, e historias divertidas, es que son, la mejor medicina, nuestros hijos, necesitan alimentarse, de nuestro amor incondicional, hoy, es la oportunidad, para ir a darles, un beso, y un cálido abrazo, de buenas noches, no pierdas esta oportunidad, hasta pronto, y un chino, te quiero ver like, Or,